Saludos, mi nombre es Aurora Santiago Ortiz y soy candidata doctoral en Educación en Justicia Social en la Universidad de Massachusetts en Amherst. Y estoy en Puerto Rico llevando a cabo trabajo de campo y voy a hablar un poco sobre la situación dentro de las escuelas, particularmente primarias y secundarias e intermedias en el archipiélago puertorriqueño. No han habido clases presenciales desde el 13 de marzo. El 15 se decretó un cese de las actividades económicas, una cuarentena y un toque de queda. El toque de queda continúa operando hasta el día de hoy. Se ha extendido, primero empezó a las 9 p.m., luego se movió hacia las 7 p.m. hasta las 5 de la mañana. Y ahora, desde mañana a las 10 p.m., el 16 de junio, mañana empieza el toque de queda a las 10 p.m. hasta las 5 a.m. El no tener clases en el sistema público presenta muchísimos retos, especialmente a las familias trabajadoras y muchas de estas personas dan servicios esenciales. Así que no han podido o han perdido sus empleos o están llamados a trabajar y no tienen quien cuide a sus niñas. Esta situación se combina con varias situaciones que ya han estado ocurriendo en el archipiélago. Anterior a esto, en diciembre, enero, han habido una serie de terremotos, sobre todo en el sur del archipiélago, de la Isla Grande, donde las escuelas han estado cerradas, las primeras y secundarias, desde enero. Nunca comenzaron clases. Así que hay niñas que han estado sin ir a la escuela por seis meses. Luego de que empezara esta cuarentena forzosa y con el toque de queda, el secretario de Educación decretó que todas las niñas iban a pasar de grado. Esto fue recibido con mucha crítica, mucha crítica de personas que no entienden los contextos precarios de donde vienen estos niños y niñas. Y muchos de estos niños y niñas tuvieron que usar teléfonos celulares, la aplicación de WhatsApp, para poder tomar sus clases. Así que ha sido bien cuesta arriba y pensando en el contexto de que la mitad del país vive bajo el nivel de la pobreza casi, es como un 46%. El sistema educativo ya ha estado sufriendo cierres de escuelas y privatizaciones. Y la anterior secretaria de Educación, Julia Keleher, bajo la administración del exgobernador Ricardo Rosselló, que fue sacado por el pueblo de Puerto Rico. Ella fue arrestada y enfrenta cargos por corrupción y un juicio. El cierre de escuelas ya dificultó que muchos niños y niñas llegaran a sus escuelas, ya que no hay transportación pública para que los lleven. Así que el cuadro es uno muy complicado para las niñas en edad de primaria, intermedia y secundaria. Entonces, ya se está hablando de que el semestre que viene se van a estar dando clases en línea. Pero muchos niños y niñas no tienen la capacidad en sus hogares de tener un internet funcional, un internet a alta velocidad y los implementos electrónicos para poder tomar sus cursos. Lo cual pone en relieve la situación de desigualdad económica del archipiélago puertorriqueño. Dado que los niños van a pasar de grado, se ha hablado de volver a empezar, pero con unos repasos particulares para que lleguen al nivel de que se han perdido. No sabemos si esto va a ocurrir y solo podremos estar pendientes a la situación y dar la voz de alerta si vemos que están pasando algún tipo de irregularidades. Pero la situación clara está que el sistema educativo de Puerto Rico enfrenta muchísimos retos, mayormente, dado el estatus colonial de Puerto Rico y la implementación de una junta de control fiscal que ha puesto medidas de austeridad y cortes en presupuestos de educación, tanto a nivel de educación primaria como secundaria y la superior. Pero la situación de 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 la